Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de mantenimiento, aunque vamos a comentar varias cositas importantes de la comunidad de My Hero Academia de Strongest Hero que considero bastante relevantes. Así que sin más, si os gusta el contenido, recordad, no dudéis en suscribiros, es totalmente gratis, lo tenéis por ahí abajo, y también dadme un poquito de feedback, dadle un pedazo de like, comenta, di lo que te apetezca, de verdad, se agradece un montón, y también quiero recordaros que hago directos todos los días, recordad, todas las mañanas en Twitch, de 10, perdón, de 11 a 2 de la tarde, y luego también los lunes, miércoles, viernes y domingos también hago directos por las tardes, normalmente jugando a My Hero Academia de Strongest Hero, así que si no os queréis perder este tipo de contenido, por favor, seguidme también en Twitch, sé que es un poquito de spam, pero de verdad, que lo agradezco un montón, y de hecho, de vez en cuando, pues hago algún que otro sorteito, en este caso recordad, de la mano de Tempest, que hoy es el último día para participar, y de hecho, hoy mismo se anunciará el ganador, así que no os olvidéis de participar, tenéis también el sorteo en la descripción y en el primer comentario fijado, así que no os olvidéis, sorteamos unos cascos de estos, que la verdad es que están de locos, así que no os olvidéis de participar. Como os mencionaba hoy, vamos a hablar de bastantes cositas, entre ellas, el mantenimiento de My Hero Academia, de Strongest Hero, y también, insisto, un tema bastante peliagudo sobre el evento que tuvo un bug durante esta semana. Ha habido muchísimas personas que me han estado diciendo y que me han estado comentando en los últimos vídeos, y en los directos y demás, no, pues yo no abusé de eso, o yo no he tenido ese problema, o yo no pude abusar, cosa que realmente me ha sorprendido. Ha habido gente que me ha dicho, oye, yo no pude aprovecharme de esto. Oye, ¿tú no te has dado cuenta de que a la gente que se ha aprovechado de esto la han baneado? Sí que es cierto que no a todas estas personas, lo cual es parte de lo que hablaremos el día de hoy, y es parte de lo preocupante, así que lo comentaremos dentro de muy, muy, muy poquito. Pero para quien no se haya enterado, recordad que también tengo un vídeo en el canal, era un bug en el cual se podían conseguir gemas infinitas, girocoins infinitas, reseteando este evento y básicamente cogiendo estas monedas todas las veces que tú quisieses, hasta que fixearon el bug, vaya. Estas personas, o muchas de estas personas han sido baneadas, perdón, ya os mostré una captura ayer en la cual había personas que tenían unos cuantos días de baneos, y luego ha habido personas que directamente tenían, pues, básicamente 10 millones de años de baneo, cosas por el estilo. Así que sin más, no hay que darle muchas más vueltas, esas personas se merecían un ban, y ya está, no hay mucho más drama, por mucho que el juego fuese un bug, y que es problema del juego, y demás, y tal, no hay que abusar de este tipo de cosas. Y recordad que cuando nosotros firmamos estos contratos que absolutamente nadie lee al principio de, bueno, cuando empezamos a jugar un juego, ¿no?, de aceptas las bases y este tipo de cosas, tal, clic aquí, clic aquí, sí, understood, pues, básicamente, nos prohíben hacer este tipo de cosas, nos prohíben abusar de este tipo de cosas, y obviamente, se cubren las espaldas para poder banearnos en el caso de hacer este tipo de prácticas algo, pues, bueno, algo cuestionables como menos. Así que sin más, hoy hay mantenimiento, este evento desaparecerá, espero que lo hayáis completado, sin más, pues, bueno, 100 moneditas, unas cuantas recompensas más en forma de un par de tickets y algo de dinero, y esperemos que el próximo que aparezca, pues, nos traiga algo mejor. Recordad que hasta el momento, pues, hemos estado rotando entre eventos, básicamente, de minijuegos, pero sí que tuvimos en su momento también un evento jugable, en el cual, pues, bueno, teníamos una stage que farmear, conseguíamos unas monedas, y con esas monedas conseguíamos otros recursos. Esperemos que nos sigan poniendo eventos de estos, mientras tanto, pues, bueno, iremos recibiendo las recompensas que nos ofrezcan por aquí, de la manera más, pues, bueno, paciente posible. Ya os digo yo que prefiero los otros tipos de eventos, vaya. Recordad que sí que activo el pase, también tenéis un vídeo hablando sobre cómo completar el pase, sobre qué tener en cuenta sobre el pase. Recordad, muy importante, completad los puntos semanales, se resetean cada miércoles, tenéis también un par de días para terminar de completarlos, bueno, hoy y mañana, correcto, este par de días. Así que no os olvidéis, completad los puntos semanales. Ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿los Challenge Quest cuentan para el cap semanal? No, los Challenge Quest van totalmente aparte, así que los podéis ir completando y los podéis ir haciendo conforme, básicamente, podáis ir haciéndolos, vaya. Así que, sin más, sigue dándole caña. Y el mantenimiento, como os mencionaba, está programado para hoy, de hecho, juraría que está para hoy, a las 6 de la mañana, sí, os lo voy a poner por aquí por la pantalla. Recordad que las personas latinoamericanas o del servidor americano, en general, pues, básicamente, reciben un mantenimiento algo más tardío, porque, básicamente, van unas horas atrasadas en el juego. Y, bueno, lo tenemos desde las 6 hasta las 9, ya veremos cuánto se larga. Cuando acabe el mantenimiento, tendremos lo típico, ese single, gratis, por, simplemente, esperar esas horas sin jugar. Y, aparte, pues, 50 de estamina y un poco de dinero. ¿Tendremos algo más? No lo sé. Sinceramente, estoy expectante para ver si se anuncia algo. Y, sobre todo, estaré atento de lo que sería la versión americana, la versión latina, ya sabéis. Porque ahí sabéis que las notas del parche os suelen poner algún detallito más. Así que, si sois latinos, si sois americanos, por favor, nada más salga vuestra actualización, por favor, chequead las notas del parche para ver si dan algún tipo de noticia, para ver si dan algún tipo de sneak peek, algún tipo de detalle. Cosas que en la versión europea no nos suelen avisar. El evento de nuestro querido amigo Gran Tolino debería desaparecer el día de mañana, ¿correcto? Para el día 21, desaparece el día 25, claro. Volvemos al típico bug mental que tengo. Recordad que hoy es el mantenimiento, pero las cosas no cambian hasta el miércoles. Así que, también, pues, bueno, tenemos que esperar a que todo este tipo de eventos acaben y esperar a ver si aparece uno nuevo. No creo que aparezca un nuevo banner de activa. Y, de hecho, personalmente, espero que no salga ningún nuevo banner de activa. Y ya iremos viendo, conforme vayan avanzando los eventos, cuál va a ser la frecuencia con la que los salen este tipo de banners. Ya hemos tenido tres. Tuvimos el primero, el Dolmite. Tuvimos también... Bueno, hemos tenido cuatro, de hecho. Tuvimos el Dolmite. Tuvimos el de Endeavor. Tuvimos el de Mount Lady. Y también hemos tenido el de Gran Tolino. O sea, que ya hemos tenido cuatro banners de activa. Y, obviamente, otro de los posibles banners de activa que estarían por ahí al caer debería ser el de la activa de Aizawa o el de la activa de Mina. Que es bastante probable que acaben apareciendo en algún momento. Pero, bueno, esto tendremos que esperar hasta el siguiente día para poder saberlo, seguramente. Y, como detalle extra, simplemente os mencionaré que ahora, por volver al juego, vais a recibir una recompensa extra si llevabais 15 días sin conectaros. Personalmente, esto es algo bastante sosillo. Pero, oye, si llevabais un tiempo sin jugar, si no estabais animados para jugar y demás. Pues, la verdad es que es algo que puede hacer que volváis a darle caña. No os estaba enseñando la pantalla, ¿no? Correcto. Puede hacer que volváis a darle caña, que os vuelva a apetecer jugar por las recompensas que os ofrecen. Sinceramente, no sé cuáles son. Ya sabéis que llevo jugando desde el día uno sin faltar ni un solo día. Pero, bueno, si queréis volver y no teníais motivos suficientes para hacerlo. Pues, que sepáis que vais a recibir un extra. Esto no es. Pero, bueno, no lo ponen por aquí. Pero ya os digo yo que vais a recibir una recompensa extra por volver al juego después de X cantidad de días sin aparecer. Pero, bueno, vamos a lo que importa. Durante esta semana, hemos tenido, bueno, durante estas dos semanas hemos tenido el banner de Momo. Creo que después del banner de Momo, si no recuerdo mal, va el de Tokoyami. Así que, pues, bueno, recordad que si le queréis tirar, yo personalmente no os lo recomiendo. Gastar los tickets promocionales en ese tipo de banners yo no creo que sea lo mejor que podéis hacer. A no ser que, bueno, que os estéis acercando a, yo qué sé, tenerlo triple S o algo por el estilo que pueda ser realmente interesante. Recordad que Mina sigue activa. Os intentaré traer el cup lo antes posible. Este personaje aún no sé utilizarlo de forma óptima. Con lo cual no creo que esté capacitado para enseñaros a jugarla. Pero no me parece tampoco excesivamente complicada. Una de las cosas que tengo claras es que la E es, para mí, posiblemente la habilidad más importante. Y seguramente os traiga el común pro, el cómo jugar la guía de Mina lo antes posible. Así como os he traído también la guía de All Might, que espero que le hayáis echado un ojo. Así que, sin más, aquí tendríamos el trailer de Mina, que no os lo enseñé en su momento. También el trailer sobre las Kindle Might, el cual, insisto, ha habido gente que la ha catalogado de estafa y cosas por el estilo. Me parece una auténtica locura. Pero bueno, sin más, sigo diciendo lo mismo. No recomiendo su compra, a no ser que os sobre el dinero. Creo que no merece para nada la pena tomaroslo como algo más bien estético. Pero sí que es cierto que el hecho de que da un 1% de ataque y un 1% de defensa, perdón, pues no es que sea la gran cosa. Pero ya es más que cero, así que es otra razón por la que comprarla, si os sobran las monedas. Si os sobran las monedas, insisto, yo no lo haría, bajo ningún concepto. Y por último, vamos a hablar de uno de los temas más importantes de esta semana, relacionado con el tema del bug de las monedas del evento que os estaba mencionando anteriormente. En este caso no ha sido Zuro el que ha iniciado el movimiento, sino que ha sido un propio jugador, si no recuerdo mal francés. No lo tengo del todo claro, la verdad, es este jugador de aquí. Y lo que ha hecho ha sido iniciar un movimiento, básicamente, hablando sobre los problemas y algunas excepciones que se han hecho en los baneos alrededor de lo que ha pasado con este último evento. Insisto, ha habido personas que han podido recoger la recompensa un montón de veces y esto ha hecho que los rankings, bueno, o habría hecho que los rankings explotasen, ¿no? Si obviamente una persona que estaba ya de por sí por encima o que incluso estaba por debajo ha conseguido un montón de monedas y ha podido tirar ya no solo al banner de All Might y conseguirlo triple S, sino tirando al banner de All Might ha conseguido triple S otro tipo de unidades, unidades A, unidades B. Y aparte, también ha podido invertir esas monedas en el banner de cartas y así conseguir cartas a Breakthrough 5, más cartas, todas las cartas pasivas de prácticamente todos los personajes, pues básicamente rompe totalmente el juego. Ya lo dije en su momento, el hecho de que haya gente que ha podido abusar de esto y conseguir recursos prácticamente infinitos o finitos, pero durante todo el tiempo que estuvo activo el bug, pues básicamente recogiendo monedas, pues deberían ser baneados. Sin excepción alguna. Y por lo visto, esto es algo que ha estado investigando este jugador, dice que esto se puede ver claramente en los rankings, donde hay ciertos jugadores top que han aparecido con casualmente All Might triple S y todos sus personajes triple S con cartas con 5 breaks. Y esto no es normal, obviamente. Entonces se pide y se... básicamente se demanda de una forma estricta, bastante estricta. Aquí, pues bueno, están haciendo una aclaración y una declaración bastante grave o bastante seria. Y es que dicen que si básicamente no van a banear a este tipo de jugadores, pues la gran parte de la playerbase, lo que sería tryhard de este juego, lo va a dejar. Y esto, pues bueno, no sé hasta cuánta gente estaría dispuesta a dejar el juego por esto, pero sí que es cierto que sería razón de sobra. A mí, por ejemplo, a lo mejor no me puede afectar tanto, a lo mejor no mucha gente de mi servidor lo ha hecho, pero sí que es cierto que, como os he mencionado en alguna otra ocasión, es algo que tienen que penalizar y que tienen que banear sin excepción alguna. No es justo. No es justo que una persona haya conseguido todos los recursos del juego totalmente gratis, mientras que nosotros, pues bueno, tendríamos que pagar por ellos o simplemente esperar muchísimo tiempo. Así que esperemos que esto se solucione, esperemos que estos jugadores a los cuales se les ha perdonado el baneo y simplemente les han devuelto las Hero Coins a cero, pues básicamente esperemos que se solucione lo antes posible. No hay mucho más que decir. Así que nada más, me voy a despedir por aquí. Como siempre, muchas, muchas gracias por ver el contenido. Espero que os haya gustado y espero que agradezcáis que os mantenga informado, sobre todo lo relacionado con My Hero Academia Strongest Hero. Me da bastante lástima que un juego el cual me gusta tanto, pues cometa tantos errores. Es algo bastante triste y esperemos que esto, conforme vaya avanzando, pues deje de pasar. Así que no tengo mucho más que decir. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like. Recuerda seguirme en mis redes sociales, allá abajo sobre todo Twitter y Twitch. Recordad, hoy también directo en Twitch. Y también la resolución del sorteo, el sorteo de estos cascos. Así que no te olvides de participar. Enlace en la descripción y enlace en el comentario fijado. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!